¡Suscríbete al canal! Eventos culturales, políticos, deportivos y sociales en tiempo real. Ayuntamiento 2012-2015 Iniciamos con nuestra cuarta emisión de este surresumen noticioso, apostándole siempre a una propuesta diferente para informar y cambiar nuestra comunidad. En este informativo Bustamante lo abrazamos con gusto en nuestra edición noche. Y comenzamos con una rápida cronología de hechos y actos solemnes en los que nuestro ciudadano alcalde, el señor Adrián Galván Rodríguez, ha venido participando activamente. Entre estas, la celebración de la Junta Mensual del Comité Municipal Intersectorial de Salud. La licenciada Margarita, a quien ustedes ya conocen, nos platicará sobre este tema. Muy buenas noches tengan ustedes. Esta junta se llevó a cabo en Palacio Municipal, como ya es costumbre, ante la presencia de la ciudadana presidenta del DIF Municipal, Nancy Ruth Bermúdez de Galván. En representación del señor alcalde, Adrián Galván. Y bueno, pues, en esta ocasión el tema a tratar fue prevención de embarazos en adolescentes. Se contemplaron medidas para concientizar a la población entre las que se encuentran, promover prácticas sexuales protegidas y el contribuir a una cultura que favorezca la sexualidad sin riesgos, entre otras. Y hablando de temas de salud, asimismo queremos solicitarle a toda la población que apoyan a combatir el dengue. Recuerden que hay que eliminar los cacharros del patio y techo, además de los depósitos que puedan acumular agua. Medidas todas que son necesarias, así que ya saben, este verano todos contra el dengue. Pero tratando ya otro asunto trascendental, vino personal del Centro de Orientación y Denuncia, por sus siglas CODE, y estuvieron por aquí en una importante charla que se subieron con el señor alcalde. ¿Qué nos cuentas de esto, Margarita? Efectivamente, este diálogo se celebró en reunión privada y bueno, pues, también estuvo presente el alcalde de Villaldama, el ciudadano Erasmo Villarreal. Así como personal del Ministerio Público, de la Unidad de Investigación y de Control de Detenidos. Cabe destacar que esta junta fue importantísima, toda vez que lo que se busca es hacer más eficiente, transparente y ágil el sistema de procuración de justicia en la cabecera distrital. Tan necesario para las víctimas de delitos, porque bueno, desde el pasado primero de enero entró en vigor en el Estado el sistema penal acusatorio, al entrar la vigencia del Código Procesal Penal, que gradualmente irá sustituyendo al Código de Procedimientos Penales que todos conocemos y que data de 1990. Esta reforma requiere la planeación, diseño y ejecución de una política pública que permita implementar de manera ordenada el sistema acusatorio. Por eso las delegaciones del Ministerio Público y todos los puntos de recepción de denuncias se transforman en centros de orientación y denuncias CODE, para que usted se sienta con todo el derecho y plena libertad de acercarse también hasta sus instalaciones. Así es, exhortamos a toda la gente de Bustamante y puntos aledaños a denunciar oportunamente cualquier ilícito a fin de que se puedan los delitos perseguir con éxito y dar resultados favorables a las víctimas. En otro orden de hechos, Diana, y tratando un tema más agradable, déjame platicarte que ha sido todo un éxito la sesión de fotos tan intensa en la que los aspirantes a Reina de las Ferias y Turismo Bustamante 2013 tuvieron un desenvolvimiento muy profesional. Por ahí ya sabes, estuvimos trabajando en un clip en el Boca de Leones, las chicas lo disfrutaron mucho y pues ahora ya faltan solo dos semanas técnicamente para el certamen y la emoción pues va creciendo para celebrar este magno evento. Evento que se celebrará el 27 o 28 de julio, está por confirmarse y se los haremos saber a la brevedad. Hay por ahí también un proyecto de labor social que las chicas aportarán al municipio porque bueno, el portar la corona no solo implica asistir a eventos de adornarse sino el hacer por los demás, sobre todo con los que menos tienen. Felicidades a todas ellas por este espíritu de servicio y bueno, pues que ganen la mejor. Ya hasta los clips por ahí de promoción turística hicieron con mucho empeño, con muchas ganas. Y bueno, pues por cierto, también gracias a nuestros amigos de Educación y Cultura de Sabinas Hidalgo por haberme invitado a ser parte del jurado en su pasado certamen Reina de la Fundación que estuvo de lujo. Aquel hermosísimo municipio se engalanó esa noche y bueno, pues yo quiero mandar un saludo muy especial al señor Francisco Ovalle Perales, titular de esa dependencia. Gracias por invitarnos y un saludo muy especial a Melisa de la Gaza, princesa 2012, quien fue entrevistada por la Voz Juvenil Oficial de Turismo Municipal, Diana Treviño. Y bueno, Margarita, en el tema de deportes, ¿cómo andamos? Pues tuvimos el torneo de softball José María Vallejo Rosales y el mismo torneo, pero en su edición femenil Gladys Treviño. El alcalde entregó trofeos y reconocimientos ante el éxito que han tenido. Pero también tuvimos muchísimos eventos culturales, ¿qué sucedió? Bueno, pues hubo una muestra de rondas infantiles en el Centro Social Venustiano Carranza, felicitamos a los chiquitos. Y por allá en Monterrey, el alcalde, el ballet San Lorenzo y gente bustamantense celebraron la presencia de los integrantes del ballet de origen ruso Slavas Snow Show, junto al señor Humberto Treviño, propietario de la cadena restaurantera Josefinos. El alcalde hizo entrega de obsequios típicos de nuestra región y bueno, ese ballet ruso prometió visitar Bustamante. No queremos dejar de felicitar a la señora Antonia Gómez Zamora, quien a sus 106 años cumplió con el compromiso ciudadano de registrar su honoria. Esto a través del buen amigo Valdemar Gómez, titular de Desarrollo Agropecuario, quien se trasladó hasta su casa para facilitarle este trámite. Felicidades a ella por ser una ciudadana ejemplar. Seguiremos cuidándola mucho y atendiendo todas sus necesidades. Y precisamente en ese tema de adultos mayores, ¿qué nos tienes? Pues como siempre, nuestro diputado local, José Antonio González Villarreal, conocido por todos como Tony, se hizo presente y vino a entregar sillas de ruedas en compañía de nuestro ciudadano alcalde, Adrián Galván. En temas escolares, que hoy ya gracias a Dios todos salieron de vacaciones, tuvimos la celebración de graduaciones de todos los niveles educativos. Particularmente quiero resaltar el noble gesto que tuvo el ciudadano secretario del Ayuntamiento Candelario Alemán, quien apadrinó a la generación completa comprometiéndose a cubrir las cuotas escolares venideras en los próximos tres años de secundaria que vayan a cursar estos adolescentes. Felicidades a todos. Y en temas de cocina, disculpe usted, en temas de cocina, queremos decirles con muchísima alegría que ya tenemos a nuestro primer participante para grabar la cápsula de cocina Tlaxcalteca. Él es el ingeniero Orlando Villa, quien se ofreció de muy buena gana y con el buen sentido del humor que siempre lo caracteriza, a preparar próximamente una delicia típica, tradicional y muy regional. Si le interesa participar, solo llame a Comunicación Social y aquí armamos hasta el pozole y hasta vamos a su casa. Claro que sí. En el área de gestión de recursos, el ciudadano alcalde Adrián Galván, junto con el Edil de Vallecillo, ciudadano Arnulfo de León, y el de Villaldama, ciudadano Erasmo Villarreal, viajaron a Monterrey para reunirse con el diputado federal Abel Guerra Garza, con la finalidad de desarrollar estrategias y conjuntar esfuerzos que permitan el desarrollo de estos municipios hermanos. Antes de que se me pase, quiero comentarles que tuvimos la visita del Instituto Estatal de las Mujeres. Hubo un encuentro con el alcalde y pues ellos vinieron a ofrecer a todas las mujeres de Bustamante asesoría en trabajo social, legal y psicológica, todo sin costo alguno. Todo esto dirigido especialmente a aquellas mujeres que están pasando por una situación de violencia doméstica o tienen problemas en el seno de su hogar. Hoy también se realizaron en el SEDECO los trámites de afiliación y reafiliación al Seguro Popular. Así que si no fue, prepárese y manténgase al tanto para acudir en su próxima visita. Lo estaremos anunciando. Felicidades a nuestros fans de la semana. En nuestro portal de Facebook, Pau Yanet, Roy Bustamante y Rosa Verónica Martínez Quijano. Gracias por seguirnos tan de cerca. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro esta emisión, queremos darle las gracias enormes a nuestro mandatario estatal, el señor Rodrigo Medina de la Cruz, por honrarnos con su visita el pasado lunes 8 de julio. Y cómo no, nos vamos a sentir honrados si le invirtió. Ahora sí que mucha lana a nuestro municipio, asciende a un total de 76 millones de pesos, si no es que un poquito más, vino a inaugurar las obras de rehabilitación viales de 12 kilómetros, entre ellos el camino al Cañón de Bustamante, un puente y dos caminos más, e inició la rehabilitación de la unidad deportiva El Alto. Todo esto gracias a las cuestiones de nuestro alcalde, Adrián Galván Rodríguez, quien también le solicitó que nos ayude a obtener la distinción de Pueblo Mágico. Un gran acontecimiento. No olviden de consultar nuestras secciones divertidas del clima, Cultívate Hoy, Sabías Qué, Cocina Tlaxcalteca, Plantas Medicinales, Conoce Tu Pasado, Comprende Tu Presente, entre otras de interés general. Hasta aquí nuestra emisión, gracias por escucharnos, pasen ustedes una espléndida madrugada. Esto fue Informativo Bustamante, con Diana González y Margarita Zapata, Administración 2012-2015. Continua, joye y fina, 2019-2015. eat y Gracias por ver el video.